¿Cuál es el objetivo de Europa para alcanzar las políticas de descarbonización? Uno de los objetivos principales que tiene Europa para alcanzar las políticas de descarbonización es la alta penetración de energías renovables. Se prevé que para 2030 debe tener una participación del 27% sobre la energía final. Y ahí el papel del gas natural juega una tarea fundamental porque es la tecnología backup que permite dar soporte a la producción de energía eléctrica cuando no tenemos las renovables, cuando tenemos ausencia de sol o tenemos ausencia de viento o de agua. Ahí necesitamos lo que se llama las tecnologías de respaldo y el gas natural lidera dentro de las existentes el papel por la eficacia, por las posibilidades y capacidad que tiene para dar ese servicio. Gracias. 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 Gracias.